Le damos la bienvenida al señor Víctor Gómez Casanova, que es el director ejecutivo de lo que es la Autoridad Portuaria de la República Dominicana. La principal fortaleza de nuestra República Dominicana es nuestra ubicación geográfica. Al estar en el corazón del continente y estar tan cerca del Canal de Paramá, y después de haberse ampliado las esclusas del Canal de Paramá, pues cada vez más barcos atraviesan el Istmo Centroamericano y pasan del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Entonces todos esos barcos que pasan por el Canal de Paramá tienen como destino final los diferentes puertos del continente. Actualmente la República Dominicana tiene una inversión del sector privado, tanto del sector privado local como inversión extranjera, de aproximadamente cercano a los 2 mil millones de dólares. ¡Wow! Es impresionante. Y esa inversión extranjera, o sea, a mí me suena como la idea de bigger is better, ¿no? Más grande, mejor, porque el sector naviero está buscando, bueno, está invirtiendo en crear barcos más grandes, tanto de crucero como para transporte de productos, de bienes, puertos más grandes, contenedores también más grandes, no sé si llegará ese momento donde los contenedores serán más grandes. Bueno, actualmente se está concentrando el espacio de los barcos, o sea, el interés más marcado va en crear, fabricar barcos más grandes que puedan cargar más contenedores, pero eso trae como consecuencia que se necesiten puertos más grandes. ¡Gracias!